Para generar una alta competitividad y buenos resultados, es muy importante que se tenga en cuenta el trabajo multidisciplinar que se debe desarrollar dentro de un cuerpo médico eficaz, que puede traer resultados importantes tanto al deportista como a las instituciones deportivas. La odontología del deporte no puede estar excluida de este grupo multidisciplinar y cabe decir que todas las disciplinas médicas que se especializan en el deporte se van a complementar y nos vamos a ayudar entre sí para identificar ciertos problemas que pueden repercutir en el rendimiento del atleta. Para los deportistas es muy importante que ellos pasen por un examen exhaustivo de las distintas disciplinas que se vienen especializando en el área, ya que hemos visto las relaciones que tienen las manifestaciones bucales en las distintas partes del cuerpo o en su rendimiento. Y ellos no pueden dejar por fuera este tipo de información o este tipo de intervención que se les pueda dar a ellos en beneficio a sus objetivos.